Este es el Flamazo Musical de México, Los Flamers con Chico Che, Chico ¿Qué ha pasado con mi compadre? Que viene, que viene de medio lado ¿Qué ha pasado con mi compadre? Que viene, que viene tan preocupado Su mujer ayer por la tarde, corriendo, corriendo se fue al mercado Y se me hace que a mi compadre, seguro, seguro me lo ha limpiado Cuando la patrona sale, es preciso que me crea El bolsillo del marido, se tamba, se tamba, se tambalea 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 Porque ama, se tamba, se tambalea Para todos los que me escuchan, seguro les digo tengan cuidado Porque sé que a muchos de ustedes, seguro, seguro les ha pasado Duérmanse con un ojo abierto, y el otro, y el otro medio cerrado Y a la puerta de su ropero, le meten, le meten un buen candao Cuando la patrona sale, es preciso que me crea El bolsillo del marido, se tamba, se tamba, se tambalea Cuando la patrona sale, es preciso que me crea El bolsillo del marido, se tamba, se tamba, se tambalea Se tamba, se tamba, se tambalea Cuando la patrona sale, es preciso que me crea El bolsillo del marido, se tamba, se tamba, se tambalea Se tamba, se tamba, se tambalea